Hola que tal, bienvenidos todos, mi nombre es Faye Alonso, soy desarrollador de videojuegos y antes de comenzar quería comentarles que creé una comunidad de Discord para la gente que se quiera sumar, ahí vamos a estar hablando un poco más de desarrollo y seguramente otras cosas. Bueno y en este tutorial vamos a aprender cómo crear Jansker que se vean un poquito más profesionales así que intro y comenzamos Bueno, lo ideal es que cuando estemos haciendo nuestro proyecto creemos nuestro propio Jansker pero ahora voy a utilizar un GIF que hay en internet para agilizar el proceso y mostrar básicamente cómo se hace. Recuerden que esto pueden hacerlo en Photoshop, pueden ustedes crear sus propios GIF con alguna pantalla verde de fondo. Si les interesa un tutorial de cómo crear sus propios GIF, déjenlo en la caja de comentarios y vamos a hacer, ok. Bueno lo que voy a hacer ahora es guardar esto tal como está y vamos a ponerle un nombre que sea fácil de recordar. Esto guardamos y lo que hacemos ahora es abrir Photoshop y arrastramos simplemente nuestro GIF aquí como pueden ver ya está separado en capas y tiene el fondo transparente. Estos cuadritos significa que tiene el fondo transparente, bien. Ahora lo que yo necesito convertir esto en un sistema de Sprite, la gente que ya trabajó con un sistema 2D va a tener una idea de lo que es, pero acá vamos a ponerle... Son diseños preparados ya con animaciones para verlo en 2D. Perfecto. Nosotros necesitamos ahora replicar este formato para que Unreal entienda qué es lo que queremos hacer. Para eso yo descargué un pequeño programita que se llama Clue. Voy a dejarle el enlace de descarga en la parte de los comentarios. Vamos a las descargas, vamos a Clue y abrimos. Bien. Ahora, esto yo necesito separarlo ahora por capas. Entonces voy a exportar y le doy capas a archivos. Y me pregunta dónde quiero guardar. Voy a guardar en Jansker. Perfecto. Y esto se va a llamar... Le dejo como está, Jansker. Perfecto. Y le damos ejecutar. Como pueden ver ahora Photoshop va a generar un proceso en el cual va a comenzar a separar capa por capa y nos va a guardar dentro de esa carpeta. Bien. Ahora que acabó el proceso continuamos. Bien. Ahora si vamos a la carpeta de imágenes donde cree esto. Vamos a Jansker. Podemos ver que ya nos separó capa por capa. Cada uno de ellos. Perfecto. Y ahora nos vamos a esta herramienta que descargamos internet que se llama Clue. Y vamos a agregar todas nuestras imágenes de capas. Perfecto. Desde la primera hasta la última. Y la vamos a abrir. Y creo que son 18 capas. Bueno. Perfecto. Y aquí le decimos en cuántas columnas queremos que nos separe. Vamos a probar con 4. Vamos así. Bien. Aquí vemos 4. Lo creamos en 4 columnas. Vamos a darle un play para ver cómo se ve. Preview de cómo se ve. Con esto podemos aumentar la velocidad. Vamos a darle ahí. Bueno. Para mí que está bien. Una vez que seleccionamos la cantidad de columnas. Tenemos que darle click para poder ver el resultado. Y ahora le damos guardar. Y a esto le damos un nombre que puede ser Jansker. El que ya está pegado para nosotros. Bien. Bien. Y debería quedarle algo como esto. Bien. Tenemos dos cuadros. Así vamos a ver cómo queda la animación después. Perfecto. Una vez que tenemos esto. Ya vamos a trabajar en Unreal. Y lo que hacemos es crear una carpeta. Como siempre va a tenerlo todo ordenado. Que se llame Jansker. Bien. Y aquí lo que vamos a hacer es traer nuestro material de textura. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es crear un pequeño material. Que no va a ser muy complicado. Que se va a llamar Jansker. Y un bajo. Map. Bien. Ya tenemos aquí nuestra textura. Y lo que vamos a hacer ahora es decirle que va a ser un material de User Interface. Damos click en cualquier parte. Y le damos aquí. Aquí. Como ven esto ya cambió. Perfecto. Y ahora lo que hacemos es crear un Fritbot. Que es el sistema con el que trabajan en imágenes 2D y de Sprite de Unreal. Y lo que hacemos aquí es decirle cuántas columnas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, por 1, 2, 3, 4, 5. 5 filas. Entonces vamos a crear una constante. Para decirle la cantidad de columnas que tenemos. Un click. Son 4. Bien. Copiamos esto. Cantidad de filas. Serían 5. Genial. Esto va aquí. Bien. Y ahí ya tenemos. Ya vemos que se reproduce la animación dentro del material. Aquí podemos también darle algunas mejoras. Vamos a crear un test coordinate. Y esto va dentro de la UV. También podemos ajustar la velocidad. Y le decimos que multiplique por una constante. La cual nosotros le vamos a definir. Bien. Esto podemos copiar aquí. Control C. Control V. Y aquí le decimos aquí. ¿A qué velocidad queremos que se reproduzca este GIF? Vamos a ponerlo ahora por el momento a su velocidad normal que debería ser 1. Perfecto. Vamos a llevar esto por aquí. Y vamos a crear nuestro widget en donde va a aparecer nuestro Jansker. Y vamos a ponerle ese nombre. Y vamos a ponerle ese nombre. Bien. Dentro de este widget lo que hacemos es traer un pequeño botón de imagen. Y para ajustarlo ponemos que agarre toda la pantalla dándole clic en anclas. La última opción. Y ponemos todo en cero. 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 Compilamos. Y aquí donde está la imagen ya traemos nuestro material. Jansker Map. Perfecto. Ahora. Realmente yo puedo traer esto con cualquier disparadora, con cualquier trigger. O accionador cúbico. Seguramente está aquí. Vamos a darle todas las clases. Acá está. Tenemos un accionador cúbico que lo que va a hacer es que cuando pisemos se ejecute nuestro Jansker. Aunque aquí también yo puedo usar la opción. Puedo usar tanto esa como la del mismo Horror Engine. En donde podemos traer el trigger. En este caso de Overlap. Que actúa cuando lo pisamos. ¿Por qué me interesa esto? Porque a partir de aquí yo puedo hacer más acciones. El cual me permite el template de Horror Engine. Por el momento vamos a usar solamente para muestra. Y no le vamos a agregar ninguna opción más. Pero ustedes ya saben que si al pisar yo puedo generar ya otros eventos de horror. Teniendo seleccionado esto. Si nosotros vamos a la opción de Level Blueprint. O sea, el Blueprint del nivel. Si nosotros damos clic derecho. Esto ya está referenciado a eso que estábamos seleccionando. Entonces le vamos a dar que genera un evento de colisión. Que cuando el actor pisa este trigger. Vamos a decirle que cree un widget. ¿Cuál es el widget que va a crear? El de Jansker. Ya tenemos aquí. Y aquí le decimos que agregue esto a la pantalla del jugador. Add to player screen. Perfecto. Contarmos con esto. ¿Cuál es el Jansker? Es lo que se va a agregar. Perfecto. Ahora si yo le doy compilar. El play. Vamos a estar. Y ahí ya nos aparece el Jansker. Hasta ahí está funcionando bien. Ahora lo que queremos es. Que el Jansker dure. Un determinado. Un determinado tiempo. Que debe ser muy corto. Para que cumpla su función de asustar. Y desaparecer. Entonces aquí. Lo que vamos a decirle. Vamos a crear un pequeño delay. Que espere aproximadamente un segundo. Yo creo que está bien ya. Y aquí podemos darle. El remote from parent. Si aquí no le sale. Entonces vamos a hacer clic. Simplemente aquí. Y hacemos. Tampoco. Entonces tengo que sacar. El contenido sensible. Y aquí ya tenemos. Esto es lo que va a hacer. Esperar un segundo. Y eliminar el widget. ¿Cuál widget? Este que tenemos aquí. Y para no confundirnos. Podemos darle doble clic acá. Creemos un pequeño nodo. Esto es para hacerlo. Un poquito más ordenado. Ahí. Sabemos de dónde viene cada cosa. Perfecto. Compilamos. Le damos jugar. Aparece un segundo. Y ya. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer. Es. Ponerle un sonido. Entonces. Podemos irnos. A alguna vuelta. Que nos de. Algunos sonidos gratuitos. Como Free Sound. Por ejemplo. Esta web te da. Permiso para que uses los sonidos. Siempre y cuando. En tus proyectos. Digas de dónde bajaste los audios. Así que podemos. Poner acá. Un pequeño Jumpscare. Evangelir. On� forward. Creo que esto está bien. Para probar. Vamos a descargar. Esto por suerte. Ya nos trae en WAPT. Que es el sonido que reconoce. Por default. Unreal. real, en ogg también reconoce un real, esto vamos a cambiarle el nombre para que sea más fácil identificar después, se va a llamar youngs care some, bien, y ahora esto debería estar en una carpeta aparte pero vamos a tirarlo acá por el momento, en nuestra carpeta de youngs care bien, y esto dura como pueden ver creo que dos segundos, está bastante bien, entonces antes de esto podemos darle que le de play a un sonido 2D perfecto entonces ahora guardamos esto, le doy play probamos claro acá no pusimos que sonido queremos que sea el que aparezca ajá a ver podemos arrastrar directamente soltamos, guardamos ahí ya tenemos nuestro youngs care creado, bueno algo interesante y la razón por la cual yo quería que mi youngs care ya tenga un efecto de transparencia es para darle más realismo, no es algo simplemente que aparece enfrente del jugador sino es como que es parte del entorno, entonces para eso tenemos que trabajar un poquito el material vamos al material vamos al material y acá como esto está como pueden ver esto está opaco vamos a enmascarar el negro y a esto tenemos que decirle y a esto tenemos que decirle que queremos que reste con 1- y le damos que sustraiga perfecto que sustraiga el fondo para nosotros esto unimos con la B acá y esto debería ir en la parte de mascarado bien y ahí debería estar completo nuestro material vamos a hacer una prueba para ver si funciona esperamos que se ilumine un poco bien ahí pudieron ver que tiene ya el efecto sin transparente bueno como evitamos que esto se repita le decimos dentro del blueprint que esto solamente se ejecute una vez bien compilamos guardamos vamos a play vamos a esperar que se ilumine un poco el escenario esto es un defecto del template de horror engine se resuelve con el post procesado si alguien tuvo problemas me pone en la caja de comentarios vamos a hacer un tutorial de cómo corregir problemas de iluminación y si yo vuelvo esto ya no se repite perfecto hasta aquí el tutorial del día de hoy nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar aquí chao y mira no y y a Gracias por ver el video.